Cultura general. 10 preguntas de niños. El fútbol. ¿Por qué el balón de fútbol tiene ese patrón de hexágonos y pentágonos? El patrón de hexágonos y pentágonos ayuda a darle al balón una forma redondeada y estable durante el juego. ¿Qué es un fuera de juego? Un fuera de juego ocurre cuando un jugador está más cerca de la portería rival que el balón y el penúltimo defensa en el momento en que se le pasa el balón. ¿Cuánto dura un partido de fútbol? Un partido de fútbol dura 90 minutos, divididos en dos tiempos de 45 minutos cada uno. ¿Por qué el árbitro utiliza pintura en los tiros libres en el fútbol? El árbitro utiliza pintura para marcar la distancia que debe mantener la barrera defensora durante un tiro libre, asegurándose de que no se acerquen demasiado al jugador que realiza el tiro libre. ¿Qué es un hat-trick? Un hat-trick en fútbol es cuando un jugador anota tres goles en un solo partido. El término proviene del cricket, donde un jugador que sacaba a tres bateadores consecutivos recibía como premio un sombrero, hat, de parte de sus compañeros de equipo. ¿Cuál es el estadio más grande del mundo? El estadio más grande del mundo es el estadio rungrado 1 de mayo en Corea del Norte, con una capacidad oficial de 114,000 espectadores. Este estadio es principalmente utilizado para partidos de fútbol y es también el hogar del equipo nacional de fútbol de Corea del Norte. ¿Para qué sirve el VAR en el fútbol? El VAR, Video Assistant Referee, es un sistema que ayuda al árbitro a tomar decisiones justas al utilizar tecnología de vídeo para revisar jugadas importantes. ¿Qué es un caño? Un caño es un movimiento en el que un jugador pasa el balón entre las piernas de un oponente para recuperar el control del balón. ¿Qué significa la tarjeta roja en el fútbol? La tarjeta roja es una tarjeta que muestra el árbitro para expulsar a un jugador del campo de juego. Se utiliza cuando un jugador comete una falta grave o tiene una conducta antideportiva, como golpear a otro jugador, insultar al árbitro o recibir dos tarjetas amarillas en el mismo partido. ¿Por qué los jugadores se cambian de camiseta después del partido? Los jugadores a menudo intercambian camisetas después del partido como muestra de respeto mutuo y amistad.